Fue anunciar un paro para el viernes 31 de agosto de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y una movilización ese día a la cual convocamos a estudiantes, docentes, madres, padres y familia para exigirle al Jefe de Gobierno la pluralidad de voces que no estigmatice a la escuela pública, que no la persiga y que mucho menos castigue y se pare del cargo a docentes por pensar distinto. Se puede pensar distinto en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estos seis docentes que Macri separó del cargo tenían un posicionamiento claro en contra del cierre de cursos y grados. No hablaban de sus salarios y no hablaban de más escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y se los sancionó por eso. Por eso el paro el viernes 31 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires por el respeto a la diversidad, la democracia, por el derecho a la participación estudiantil en contra del 0800 de aquellos estudiantes que quieren participar, el que no quiere participar no participa y el que quiere participar, los docentes, garantizamos que puedan participar. Y en contra de la sanción por pensar distinto a los docentes. Es decir que es un paro a favor de la democracia, la pluralidad y la diversidad en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que es un piso de consenso que debemos mantener pese a las políticas del Jefe de Gobierno. Ahora al mediodía vamos a abrazar esta escuela donde separaron del cargo a los seis docentes, a la directora, a la vice, a la secretaria, al bibliotecario, a la maestra de séptimo y a la maestra de sexto. Ayer vaciaron los armarios, los pusieron en sus bolsos los libros y los sacaron de la escuela, delante de los estudiantes, delante de los chicos de séptimo y sexto grado, porque esos maestros dijeron no al cierre de cursos en marzo. La verdad que simbólicamente es terrible. Ya hay escuelas que me están llamando y me están diciendo, Eduardo, no vamos a conmemorar la noche de los lápices por miedo a que nos echen. No, nosotros decimos lo contrario, hay que conmemorar más que nunca la noche de los lápices en la Ciudad de Buenos Aires porque está por ley. El 16 de septiembre es el Día de los Derechos al Estudiante Secundario, en conmemoración de la noche de los lápices. Es una ley desde hace 10 años, de antes que esté este Jefe de Gobierno, y nosotros vamos a conmemorar porque abrazamos la participación estudiantil, abrazamos la diversidad y abrazamos el derecho al disenso. Gracias. 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 Gracias.